Los priones son proteínas infecciosas que se descubrieron en la década de 1980. Específicamente en 1982, el neurobiólogo Stanley Prusiner propuso que las proteínas infecciosas causaban una enfermedad neurológica en ovinos denominada Scrapi. La infectividad del tejido encefálico infectado por Scrapi se reduce con el tratamiento con proteasas, pero no con tratamiento de radiación, lo que sugiere que el agente infeccioso sería proteína pura. Prusiner acuñó el término prion por partícula proteínica infecciosa. Los priones son agentes etiológicos de encefalopatías espongiformes transmisibles. La palabra prion se utiliza para definir a un agente infeccioso que está formado por proteínas y no parece presentar ningún tipo de ácido nucleico como ocurre con el resto de patógenos conocidos. Su tamaño pequeño y naturaleza contagiosa sugiere que son virus, pero no se ha podido identificar que posean ácido nucleico. No hay pruebas diagnósticas fáciles para estas enfermedades. El diagnóstico se realiza habitualmente por la clínica y se confirma por anatomía patológica del tejido infectado. En la figura puede observarse el modelo molecular del prion humano. El gen de PRP humano se encuentra en el cromosoma 20 y pone el código para una proteína de 253 aminoácidos en una glicoproteína. El PRP contiene 45% de hoja beta y 30% de alfa hélice. Características patógenas de los priones. No producen efectos citopatológicos in vitro. Periodo de replicación muy largo de al menos 5 días. Periodo de incubación prolongado. Provocan vacualización de neuronas, lo que le da esa estructura espongiforme. Placas de tipo amiloide, griosis. Provocan pérdida de control muscular, escalofríos, temblores, demencia. Ausencia de antigenicidad, de inflamación y de respuesta inmunitaria. Ausencia de producción de interferón. Las encefalopatías espongiformes pueden transmitirse por inoculación o ingestión de cerebro enfermo y de otros tejidos. Las enfermedades por priones son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan a animales y humanos. Las infecciones y sus huéspedes naturales son Scrapi, ovejas y cabras, enfermedad crónica por desgaste, muslos, ciervos y alces, encefalopatía bovina, en ganado vacuno, enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme de los felinos, en los gatos, encefalopatía transmisible del visón, en el visón, curu, en el hombre, enfermedad de Kreuzfeld-Jakob, en el hombre, síndrome de Germans-Strausser-Schenker, en el hombre, e insomnio fatal familiar. Enfermedad de Kreuzfeld-Jakob aparece generalmente en la edad madura y evoluciona con rapidez, afectando en proporciones comparables a hombres y mujeres. Típicamente, los síntomas comienzan aproximadamente a la edad de 60 años y un 90% de los pacientes muere al cabo del año. En las etapas iniciales, los enfermos sufren fallos de memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación y perturbaciones visuales. A medida que progresa, el deterioro mental se hace más pronunciado y pueden darse movimientos involuntarios, ceguera, debilidad de las extremidades y coma, culminando sin excepción con la muerte del paciente. El curú es otra enfermedad priónica, limitada a una zona muy pequeña de las montañas de Nueva Guinea. El nombre de la enfermedad significa escalofríos o temblores. Se relacionó con las prácticas caníbales de la etnia fore de Nueva Guinea. Este pueblo tenía la costumbre de comer los cuerpos de sus familiares fallecidos. Se observó que las mujeres y los niños eran los más vulnerables a la enfermedad y se dedujo que el motivo era que las mujeres y los niños eran los que preparaban la comida y recibían las partes menos apreciadas, como las vísceras y el cerebro, que contienen las máximas concentraciones del agente del curú. El cese de este hábito caníbal ha detenido la difusión de la enfermedad. Está demostrado que la nueva variante de la enfermedad Crossfield-Jakob está causada por el agente responsable de la encefalopatía esponjiforme bovina. Si comemos material de riego infectado, existe probabilidad de que nos contagiemos de la enfermedad, la cual viene determinada por varios factores como la predisposición genética y la cantidad de material de riesgo que comamos. Comienza principalmente con síntomas psiquiátricos, afecta a pacientes más jóvenes que los otros tipos y tiene una duración más larga del ordinario, desde el comienzo de los síntomas hasta la muerte. La infección por priones puede producirse por ingestión, penetración a través de cortes en la piel o por la infección directa del cerebro o de tejido neuronal con tejido que contenga priones. Tras la ingestión, los priones se acumulan en tejido linfoide secundario, en células dendríticas foliculares y linfocitos B y posteriormente ascienden a través de neuronas hasta el sistema nervioso central y el cerebro. Virus y cáncer. En la actualidad se sabe que varios tipos de cáncer son causados por virus. La capacidad de los virus de desarrollar el crecimiento desmedido de células en el organismo humano se conoce como oncogénesis viral. Los virus tumorales son retrovirus oncogénicos, herpesvirus, papilomavirus, virus de la hepatitis B, entre otros. Se han implicado a los virus en la génesis de varios cánceres humanos. Tenemos el HTLV1, que causa la leucemia de células T del adulto. El virus de la hepatitis B causa el carcinoma hepatocelular. HPV, cáncer de cuello uterino. El virus de Epstein-Barr es el mejor estudiado. Causa el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaringeo. Virus de RNA oncogénicos. El primer virus conocido con capacidad oncogénica es el retrovirus denominado virus del sarcoma de Rus, que produce sarcomas de pollos. Los retrovirus se clasifican en retrovirus lentos, que producen infecciones crónicas y un tumor, y retrovirus rápidos, que inducen la generación de un tumor de forma rápida. Los oncovirus se subdividen en cuatro grupos, A, B, C y D. Entre los oncovirus humanos se encuentran VLTH1, virus de la leucemia de células T humana, VLTH2 y VLTH5, todos pertenecientes al grupo C. El VLTH1 es el único que se ha asociado de manera definitiva a una enfermedad, concretamente el LLAT, denominada leucemia linfocítica aguda de linfocitos T del adulto, y mielopatía asociada al HTLV1, una enfermedad neurológica no oncogénica. La transmisión de VLTH1 es por actividad sexual, transfuncional, por agujas contaminadas y por leche materna. La infección acostumbra ser asintomática, pero puede progresar hasta la leucemia linfocítica aguda en uno de cada 20 individuos en un periodo que puede ir de 30 a 50 años. La leucemia linfocítica aguda de células T es una neoplasia de los linfocitos TCD4, cooperadores, que puede ser aguda o crónica. En estudios de laboratorio se observa leucocitosis con linfocitos anormales. El diagnóstico es por ELISA o por RT-PCR. Las medidas para limitar la diseminación son las mismas que para el VIH. El VLTH2 se aisló de formas atípicas de tricoleucemia, mientras que el VLTH5 se aisló de un linfoma cutáneo maligno. VLTH1 y VLTH2 presentan hasta un 50% de homología. El virus de la hepatitis B es capaz de inducir el desarrollo del carcinoma hepatocelular, pertenece a la familia hepatnaviride y genera infecciones agudas y crónicas del hígado. Los papiloma virus humanos causan proliferaciones cutáneas que van desde verrugas hasta cáncer cérvico-uterino. Los papiloma virus humanos infectan piel y mucosas y producen lesiones crónicas como verrugas, condilomas, epidermodisplasias y neoplasias. Además, infectan a los queratinocitos en la piel y producen lesiones conocidas como verrugas. En las mucosas también ocasionan daños, las cuales esporádicamente llegan a degenerar en formas malignas. El virus de la hepatitis B participa en cuatro tumores, el linfoma de Burkitt, el cáncer nasofaringeo, los linfomas de células B en pacientes inmunocomprometidos y los linfomas de Hodgkin. Los de la hepatitis B también se asocian a proliferaciones policlonales de linfocitos B benignas y malignas. El herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi se ha aislado a partir de lesiones del sarcoma de Kaposi y se le ha denominado herpes virus humano 8, frecuentemente en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Herpes virus del sarcoma de Kaposi infecta a los linfocitos B al igual que linfocitos indiferenciados, células del endotelio vascular y fibroblastos perivasculares. El herpes virus humano 8 también se ha asociado con otras patologías diferentes al sarcoma de Kaposi, como son enfermedades linfoproliferativas, linfomas no Hodgkin, linfoma primario de fusión a base de linfocitos B y la enfermedad multicéntrica de Kastelman. Con esta última clase hemos finalizado el programa de la asignatura. Gracias.